Y a las seis en punto. Y mientras que os vais a pegar una comida del copón, ¿no? No, no, que va. Tengo otro plan. ¿Cómo que otro plan? ¿Plan cuál? ¿Lo veis? Mi Dios. Eso es que hay medusas. Laía siempre tan positiva. Hombre, una playa desierto en pleno mes de julio y a las tres de la tarde, pues algo hay. Y porque la gente se piensa que es la playa privada del hotel que hay más arriba. ¿Y el hotel es una residencia de la tercera edad? Y los huéspedes vienen a bañarse de 10 a 12 cuando el sol no quema. Pues yo tengo hambre, ¿eh? Bañito primero, ¿no? Lo que me revienta Alberto es que siempre tenemos que acabar haciendo lo que él quiere. Pues si lo hago por ti, Laía. Con eso de que sois megapastosos y tenéis piscina, no vais nunca a la playa. ¡Ay, ay! Oye, no vendrá mucha gente, pero la arena está un poco guarra, ¿no? Aquí hubo una fiesta noche, ¿eh? Sí, serían los de la tercera edad. Pues como sean como tu madre, que se pasa el día bailando. Pues a mi madre en paz. Si alguien encuentra un condón que no me lo diga, que me da mucho asco. ¡Buenos días! Son extranjeros. Sí, y maleducados. Estas dos van a su bola. ¿Qué, Paula? El agua está buenísima. Paula, tú que ves bien, mira si hay medusas. Venga, el último paga la merienda. Oye, Alberto, tío, ¿de todo haces una competición? El último paga la merienda. Laía y el bañador mío. ¿Para qué quieres bañador? Venga, la familia que se desnuda unida permanece unida. Es una máxima de la familia Ságuez, ¿eh? Pero si aquí no te va a ver ningún cliente, pierde cuidado. Pero no es por los clientes, es que no me gusta. El bañador lo tienes en la bolsa de Quicksilver. Lo que quieras. ¿No te metes un poquito con él? Es que cada vez se parece menos al hombre con quien me casé. Pues para mí Tano siempre ha sido igual. No, antes no se dormía en el cine. ¡Ven para acá! ¡El pito de Alberto! ¡Oye, Ana, el pito de Alberto! ¡No te pasa! ¡Ay, tío! ¡Qué bueno! ¡Hacía un bobollón que no me pañó en pelotas! ¡Es una bozada! ¿Qué tal el agua? ¡Es muy boba! ¿Qué? ¿Qué? ¿Parezco Mr. Bean, ¿no? ¡Sí! Venga, que me uno a la secta, capullos. ¡A ver, Tito, antes de la bulla! ¡A ver, Tito, antes de la bulla! ¡Eh! ¡Que nos roban! ¡Es neto, Tano Alberto! ¡Que nos roban! ¡Sí! ¿Mamá? No te lo vas a creer. Parece que te has cansado mucho. ¿Yo de qué? ¿Y subiendo los coches? ¡Venga! ¡Ya está! Ahora os lo cuento. ¡Vamos! ¿Y mis padres van a venir? ¡Claro que van a venir! ¡Todos! En este coche cabe uno, ¿eh? ¿Por Alvin? ¡Tres más conmigo! ¡No, no, voy yo! ¿Por qué? ¡Porque voy yo! Pero ¿dónde están mis padres? ¡Ay! Hoy sí, roban mucho. Es una especie de banda, pero a nivel reducido. Son neogipis. Son ladrones, disculpen. Pero buena gente. Roban para comprar comida, tabaco, marihuana... Lo llaman compartir. Juran que solo roban cuando ven buenos coches, ropa de marca... La culpa es de tu marido, por ahí de Pierre Carden. Pero ustedes saben mucho. ¿Les conocen? Sí. Es que son muy simpáticos. ¿Veis estas pulseras, eh? Y collares. Nos las regalaron. Las hacen y venden a los mercadillos con el género que roban. O sea, la ropa, las máquinas fotográficas... Eso. Moda vintage, la llaman. Pero por lo que veo, los coches no... ni caso, ¿no? Es que los coches son muy escandalosos. Y los acaba localizando la policía. Claro. Estaban en el container, como os habíamos dicho, ¿verdad? Sí, pero los carmets, tarjeta de crédito... Y lo que no están son las llaves del coche. Ya. Ahora hay que hacer puente para ponerlo en marcha. Pero antes no lo vestimos, ¿no? Bueno, si no nos necesitáis, nos vamos a bañar, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Aprovechen. Sí. Bueno, paz, ¿eh? Sí. Paz a todos. Gracias. Adiós. 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 ¿Cuánto tiempo llevarán juntos? ¿30, 40 años? Igual más. ¿Cuál debe ser el secreto para que dos personas vivan juntas tanto tiempo? El amor. ¿La conciencia? La costumbre. Yo creo que la amistad.